Estaba hablando con mi primo Henry, y yo estoy hablando de Tastasia, y los dos compartimos la misma teoría, same theory. Why is it, every time, in a relationship with God, en bien de taquita, romántico, seductores, de buenos sentimientos, a esos hombres, siempre les vean buenos. En la República Dominicana, hay personas que a esos hombres le dicen palabra de Dios. Usually, usualmente, ¿verdad? A esos hombres son los que le pegan cuelos. Igualmente, al año, a los dos años, a la chica, siempre, casi siempre, regresa pidiendo perdón. Si usted ha sido víctima de una infidelidad, which is normal, sin ver. Palabro de Romeo, me conceda. Panno! ¡MURA PEZONE! Es vice versa, vice versa. Fella, you know we are going to be that shit again. Pero we talking about Fella being their victim. Estamos hablando de los otros $100. la vida. You have some fun in the process. Haga la pensada, la chica se la va a perdonar. Leja con dos. Let her. Let her come back in your door, running, crying, con lágrimas, con moquitos. Let her come back. Have some fun. You know what you got to do, baby? You know what you got to do? You know what I got to do? Yo creo que me va a dedicar canciones. Super shit. You heard that Russian song that just did triple extra. That's for you, T.T. He's been on the table and you know that tequila me vuelve el otro. No, 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 no. Let her go. Don't keep buying my shit. Don't you believe me. Just stand like a fucking man. Look into the eyes. Look at your eyebrows. You know what you do? Yes. Yes, yes. Yes. I am. I am. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!